¿Por qué has tirado toda la comida? Pues aquí está Ricky desayunando, desayuna como los caballos ancianos, desayuna en una papilla hecha de fibra de remolacha con un poquito de comida. Porque uno de los problemas que tenía Ricky al no moverse es que le dan cólicos porque su estómago se para y la verdad ha tenido una semana así un poco regular, pero está un poquito mejor, tan poquito mejor. Gracias. 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 Gracias.